Vladimir Putin se acaba de reunir con su gabinete y allí ha prometido tres grandes cosas que son fundamentales en esta operación especial. La primera de ellas, anoten que es, que van a garantizar, dijo Putin, de manera fiable la seguridad y los intereses del país. Esa es la primera. La segunda, se va a aumentar la capacidad defensiva del país. Ya lo dijo Choigu, ya lo ha dicho, también otros altos cargos militares. No se van a detener. Ya lo dijo Medvede. Van a utilizar armas cada vez más poderosas y van a ir como están haciendo hasta los momentos, mostrando apenas algunas pequeñitas cosas de sus super armas para ir disuadiendo a gringos y a europeos de seguir metiéndose en problemas con la federación. Ellos saben que es una guerra larga de resistencia y para ello tienen que activarse en estos tres grandes esquemas que ha planteado el presidente de la federación. Y otro es la provisión de las Fuerzas Armadas y las unidades militares involucradas en esta operación militar. Con lo cual ya hemos visto a Choigu visitando el frente de batalla, hemos visto a Gerasimov también y muchos de los altos mandos militares por orden del presidente de la federación están comprometidos a darle la mejor atención, la más inmediata respuesta a todo lo que tiene que ver con la operación militar. Y le ha dicho también el presidente de la federación que se activen, que sean proactivos, que no le tengan miedo a la crítica y que además salgan adelante para tratar de mantener contentos y en buena lead a todos los militares de la federación que están peleando ahorita con el títere comediante. Vamos a dejar el video hasta aquí. Palabras finales del presidente Putin. Muchas gracias. Será hasta la próxima.